Música Hasta el viejo vital de los muñecos Llegó pobre Pinocho malherido Que un cruel espanta pájaro bandido Lo sorprendió dormido y lo atacó Llegó con su nariz hecha pedando Una pierna en tres partes atreada Una lesión interligada Y el médico de guardia lo asistió Y a un viejo cirujano Llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia Pronto lo revendió Pero dijo a los otros Muñecos internados Todo esto será en vano Le falta el corazón El canto es que Pinocho estaba grave El fin de su desmayo no volvía El viejo cirujano no sabía A quien pedí Prestado un corazón En esto llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Ahí le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo Y Pinocho sonriendo despertó Pinocho ya se levantó No paro estar gozando Porque tiene un corazón Pinocho ya se levantó El hada le dio su gracia Y Pinocho se levantó Y Pinocho revivió Pinocho ya se levantó A bailar la rumba verá Y también el guaguampón Pinocho ya se levantó Con mi carta de sanduquero A ti te canto yo Pinocho ya se levantó Ahora sí, oye Pinocho El viejito le cantó Pinocho ya se levantó Un remiendo en la nariz Y una pata en mi pedazo Pinocho ya se levantó Ella tiene a su mojera Y se va para la rumba abuela Pinocho ya se levantó El remiendo en la nariz Y una pata en mi pedazo Pinocho ya se levantó Cositas ricas ven acá Que Pinocho quiere el ricocho Pinocho ya se levantó Los pájaros están gozando Porque tiene un corazón Pinocho ya se levantó Y la pata en mi pedazo ¡Gracias!